Para los próximos días, prepara viaje el Secretario Regional Ministerial de Vivienda para entregar los títulos de 41 propiedades a igual número de familias de la Comuna de Cabo de Hornos. Esta población es sumamente importante porque se iniciaron en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera y en esa época se entregaron esos subsidios. Afortunadamente podemos concretar y materializar esa obra porque nos apoyó el gobierno regional fuertemente con una inversión a través de las zonas extremas y nos permitió poder urbanizar el sector y la población y destinar directamente los subsidios a la construcción de las viviendas. Con título en mano, los propietarios de las 41 viviendas podrán ahora postular otros programas que ofrece el Estado. Las casas del Conjunto Habitacional Villa al Bosque fueron entregadas en mayo de 2016 en la anterior administración y fueron las primeras viviendas sociales hechas en la comuna en siete años. El Ceremi adelantó que trabajan en nuevos proyectos para más viviendas en la comuna de Cabo de Hornos.